Campeón por su música, campeón por sus éxitos, campeón por excelencia, frente a ti, la leyenda más joven de la música tropical Desde Tampico, Tamaulipas, México, el campeón de los teclados, el campeón de los teclados, Marcos Jr. ¡Marcos Jr! ¡Marcos Jr! ¡Marcos Jr! ¡Marcos Jr! Bueno, nos recomenzamos, ¡Solo Mundo a Bailar! ¡Vamos y caballeros! Ya estamos con ustedes, amigos de Semacio Catán, desde Tampico, Tamaulipas, México, el campeón de los teclados, ¡Todo Mundo a Bailar! ¡Wepa! Mira la batea, como se menea, como se menea el agua y la batea Mira la batea, como se menea, como se menea el agua y la batea Como mueve la cintura, que barbaridad, eso sigue sabrosura, que preciosidad, su cintura, que navigura ¡Ay, como mueve la cintura y la barba! ¡Solo Mundo a Bailar! Mira la batea, como se menea, como se menea el agua y la batea Mira la batea, mira la batea, como se menea el agua y la batea Como mueve la cintura, que barbaridad, eso sigue sabrosura, que preciosidad, su cintura, que navigura ¡Ay, como mueve la cintura y la barba! ¡Ala! ¡Todo mundo a bailar! ¡Buenas noches! ¡Colo Bailar! ¡Opa! ¡Vaya por isla, mujeres! ¡Vaya saludos! ¡Opa! ¡Suscríbete al canal! Y bienvenidos a mis caballeros, en esta noche nos presentamos con mucho cariño Le presentamos a la belleza en el escenario, como siempre acompañando Y encaladando cada una de las presentaciones de Marcos S. Junior En toda la República Mexicana Y ellas son mis guapísimas bailarinas, como siempre De este ladito les presentamos, o sea, ya la conocen Ella es la siempre guapísima, chica de fuego Ella se llama Lisette, y Lisette lo baila así ¡Ey! 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 En la guitarra la presentamos A uno más de la Galicia Bautiza Él es Francisco Bautiza Y suena, suena la guitarra Y suena, suena la guitarra En la guitarra la presentamos Directamente de Ciudad Guautemo, Guaracruz Héctor Cruz ¡Échalo! ¡Échalo! Ahí está, García Y con ustedes, en los teclados, primera voz y director del grupo Su amigo y servidor de siempre, el más sincero de todos Yo soy el campeón de los teclados, Marcos Jr. En esta noche les saludamos Semácio y Catán, gracias, bienvenidos ¡Ey! ¡Eso es un aplauso! Gracias, buenas noches, ya llegamos Ya estamos con ustedes, esperando que en esta noche se diviertan Desde Tampico, Tamaulipas, nos aventamos como 32 horas para llegar hasta acá Pero vale la pena, realmente estamos contentos de estar compartiendo nuestra música con ustedes Bueno, pues esto es Marcos Jr. y queremos que todo el mundo se divierte, se la pasen ¡Sensacional! La gente que está en la parte de afuera, amigos, amiguitas, caballeros Los boletos ya están a la venta, la taquilla y los precios son sumamente populares Para que en esta noche, bueno, pues la gente se ponga a bailar Y se ponga a pasarla, sensacional Isla Mujeres, vaya saludo por ustedes, gracias Así que, pues a seguir bailando de los seis trucos grandes que usted conoce A través de los diferentes medios de comunicación Y que en esta noche, con gusto, se los estamos enviando Amigos nuestros, y hasta aquí Con ustedes y para ustedes El campeón de los teclados Marcos Jr. Usted lo ve A través de Tropi bailando Al ritmo del sureste Se llama el apagón ¡Dice así! ¡Dice así! ¡Dice así! ¡Dice así! En un baile que yo asaba En un baile que yo asaba En un baile que yo asaba No hay ganas o qué pasó ¿Y qué pasó? Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Señores que apretas son La cosa estaba animada La cosa estaba animada La cosa estaba animada Pero vino el apagón De quedarse a todos oscuras De quedarse a todos oscuras De quedarse a todos oscuras Sino luego el agarrón Juanita gritaba Y como doña Teresa Ría a sus cuantas Ignacias Gritaba desesperada A don Pedro le sacaron Un grito de besotón A Rosita le calaron Las puntitas del tacón A Josefa le indicaron Un ojo y a su invitó ¿Y fue ese gran atrevido ¿Quién fue el que me lo picó? ¡Upa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito baila eso! ¡Semacio Catán! ¡Y regresamos con ustedes! ¡Qué bonito baila eso! Y luego, luego allá y el agarrón, el apagón, allá y el apagón, y luego, luego allá y el agarrón. ¡Zumba! ¡Así se baila, así se baila! ¡Como la baila, como la baila! Amigos, es Caño Casamba y hasta luego. ¡Jeje! ¡Eso, compañero, solo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Jeje! 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 A la orilla de un par Hice con arena y sal La cumbia del mar Y ahí está el sello de la casa Lo que nunca puede faltar Májense como hermosa Solo, solo, solo Jeje El campeón de los teclados Marcos Jr. Seguro Jumbo Jeje Ra Májense 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 ¡Seguimos, seguimos bailando nuestros amigos nuestros! Queremos ver a toda mi gente con las manos arriba, toda mi gente con las manos arriba y aplaudiendo Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba ¡Eh! 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 Nos vamos bailando este éxito, que usted ya conoce a través de los diferentes medios de comunicación ¡El perro mordió mi suena! ¡Vámonos! ¡Hola! Salimos un día de campo y le damos a mi suegra, pasamos por una casa Que estaba hecha de piedra y tenía un solar muy grande Con barraña y un gran portón y estaba lleno de perros Y en eso no se salió, no se dejó una corretiza Y en el perro mordió a mi suegra y el perro mordió a mi suegra Y el perro mordió, ¡eh! ¡EPA! ¡Sumá! 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 Y ese perro andaba ya por ahí en las mujeres, oigan Salimos un día de campo y llevamos a mi suegra Pasamos por una casa que estaba hecha de piedra Y tenía un solar muy grande, con barda y un reportón Y estaba lleno de perros, y en el solo se salió No sé una corretiza, ella en árbol me subí Mi vieja se trepó un carro, y a mi espera lo alcanzó Y el perro mordió a mi suegra, y el perro mordió a mi suegra Y el perro fue el que murió Y el perro mordió a mi suegra, y el perro mordió a mi suegra Y el perro mordió a mi suegra, y el perro fue el que murió ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' acá! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' acá! ¡Vámonos pa' allá! ¡Sí! ¡Ya llegó! Y es aquí Desde Tampico, Tamaulipas, México El campeón de los ciclados Marco Sáñez Junior ¡Guapa! ¡Ramón! ¡Seguro! ¡Jeje! ¡Así se bailan! ¡Así se bailan! ¡Esconoce! Y el perro mordió a mi suegra Y el perro mordió a mi suegra Y el perro fue el que murió Y el perro mordió a mi suegra Y el perro mordió a mi suegra Y el perro mordió a mi suegra Y el perro fue el que murió Y el perro mordió a mi suegra Y el perro mordió a mi suegra Y el perro mordió a mi suegra Y el perro fue el que murió Y el perro mordió a mi suegra Y el perro mordió a mi suegra Y el perro mordió a mi suegra ¡Opa! ¡Ey! ¡Los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos, bueno pues tenemos varias peticiones, vamos a complacer ¿Qué pasó compadre? Uno romántico, andas enamorado Claro que si Marcos el Junior también tiene temas románticos En un ratito más te complacemos porque la gente también quiere bailar cumbia Quiere bailar movido Pero enseguida te complacemos con algo romántico de Marcos el Junior Mientras tanto, vámonos con esta melodía que nunca puede faltar en los bailes Y que con gusto queremos compartirles Se llama el juguito de piña Todo mundo a bailar es Marcos el Junior Todos a bailar, todos a bailar ¡Jeje! ¡Mose, mose! ¡Jalao, jalao! ¡Vámonos, jalao! ¡Vámonos, millónia! ¡Vamos bailando, sí señor! Desde Tampico, Tamaulipas Hasta Semacio Catraco, compadre ¡Eso! ¡Jeje! ¡Ja! ¡Vámonos, jalao! Sumba, suma sabor ¡Ánimo! ¡Ánimo, mijo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Sí, sí, sí, sí! Moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera Y esto es, y sigue siendo, el supercampeón de los teclados, Marcos A. Jr. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ánimo, mijo! ¡Saludos, ingeniero de sonido! ¿Cómo estamos, ingeniero? ¿Cómo estamos? Con todo ¡Gracias! ¡Gracias! Y así se baila en Semar, Zucatán Con Marcos A. Jr. ¡Así se baila, ese señor! ¡Eso! ¡Solo, compadre! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Jeje! ¡Gracias! 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 Que bonito, que bonito lo baila la chiquilla Que bonito, que bonito lo baila la chiquilla A la gente que está de este ladito, pásenle para acá abajo caballero, vamos a bailar Marcos el Junior trae puras canciones, like, puras canciones sin calorías, sin grasas, sin nada de eso, sin colesterol ni nada de eso Le voy a decir por qué, porque bailando con Marcos el Junior sudamos, haga de cuenta que nos fuimos caminando hasta Cancún y regresamos Sudamos bastante, si usted baila toda la noche hoy con Marcos el Junior, olvide de salir al gimnasio, olvide de salir a correr, olvide de salir a caminar, olvide de salir al zumba por un mes Así que bailar es deporte y vamos a bailar con la música de Marcos el Junior Vamos a mirar una melodía de las viejitas, que les parece, bueno pues de los temas viejitos de Marcos el Junior Que a la gente le gusta bailar y que nos queremos compartirles en esta noche de la producción número 7 de Marcos el Junior Imagínese usted, en aquel entonces era Marquitos el Junior, yo bueno pues era un pequeño, bueno pues ya incursionando en eso de la música Y bueno pues vamos a conversar con esta melodía que grabamos en el disco número 7 allá por el año 2004 Se llama El Novio Celoso, a lo mejor usted lo conoce, con gusto se lo compartimos Esto es Marcos el Junior, volumen 7, El Novio Celoso, vámonos Yo le digo a mi novia que no se pinte, que no se arregle, que no me salga, pues la única que tiene que mirarla Ese soy yo, 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 ese soy yo, 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 ese soy yo, 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 ese soy yo Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a llevar a mi novia a pasear Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a llevar a mi novia a pasear La llevo al cine, no, no, a la pelota, no, no, la llevo al baile, no, no Pues a dónde la voy a llevar Para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar Para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar ¡Ah! ¡O me la llevo el baile, hombre! La llevo al cine, no, no A la pelota, no, no La llevo al baile, no, no Pues a dónde la voy a llevar Para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar Para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar ¡Ah! ¡O me la llevo el baile, compadre! ¡Me la llevo el baile, ese señor! ¡Rat! Así se baila, así se baila, se va su catrán Allá por San Zumba, zumba sabor Y aquí está con ustedes y con ustedes Marcos el Junior Marcos, Marcos, Marcos el Junior Desatapó con esa bola y pasó en ustedes Marcos, 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 Marcos Marcos, 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 Marcos Eso Para que sigan bailando y sigan gozando De la producción número 13 de Marcos el Junior El baile El baile de la botella Vámonos Juntos, 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 Juntos Vamos a bailar El baile de la botella Vamos a gozar el baile de la botella Vamos a bailar El baile de la botella Vamos a gozar el baile de la botella El baile de la botella Es un baile singular Es un baile singular Da dos pasos pa' delante Una vuelta y gozarás El baile de la botella Es un baile singular Da dos pasos pa' delante Una vuelta y gozarás Opa, 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 opa Vamos a bailar el baile de la botella Es un baile singular, da dos pasos adelante, una vuelta y gozarás El baile de la botella es un baile singular Da dos pasos adelante, una vuelta y gozarás Sí, nuevamente así caballeros Nuevamente con ustedes el Estrello de Sabor El Campeón de los Teclados El Rey del Sabor, Sabor Marcos Jr. Yo te saludo ¡Jubán! ¡Hace esa baila, hace esa baila, señor! ¡Opa! ¡Hace esa baila, hace esa baila, hace esa baila! ¡Hace esa baila, hace esa baila! ¡Y ese va! ¡Hey! ¡Eso es aplauso! ¡Hace esa baila, hace esa baila, hace esa baila! ¡Hace esa baila, hace esa baila, hace esa baila! 6 compadre usted no levante la mano porque le van a pegar gracias señores y señores esto es Marcos el Junior el campeón de los ciclados directamente desde Tampico, Tamaulipas y bueno pues estamos contentos que bueno pues nos estén acompañando en esta noche queremos enviarles y queremos complacerles con más de la música que usted conoce a través de los videos unos videos que hemos grabado en lo largo de nuestra trayectoria y esta producción bueno pues es la producción número 18 grabada ya por el año 2010 incluimos esta melodía que seguramente usted ya conoce pero que en esta noche se la presentamos con mucho cariño y queremos que todo mundo baile se llama la cumbia del zapito todo mundo a bailar con Marcos el Junior Vámonos que sí Son, son, zapo 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 La cumbia de Sabítola vamos a bailar La cumbia de Sabítola vamos a gozar La cumbia de Sabítola vamos a bailar La copia de sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Brícale pa' arriba, brícale pa' allá Brícale pa' arriba, brícale pa' acá Brícale pa' arriba, brícale pa' allá Brícale pa' arriba, brícale pa' acá Un vaso pa' delante y otro pa' atrás 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 Goza, goza, goza La cumbia del zapito la vamos a gozar Un zapito y otro zapito, un zapito y otro no mas Un zapito y otro zapito, un zapito y otro no mas Brígale pa' arriba, brígale pa' allá Brígale pa' arriba, brígale pa' acá Brígale pa' arriba, brígale pa' allá Bíjale pa' arriba, bíjale pa' acá Un vaso pa' delante y otro pa' atrás Un vaso pa' delante y otro pa' atrás Un vaso pa' delante y otro pa' atrás Y este es el sabor de Marcos Jr. ¡Oye el piano! ¡Qué bonito, qué bonito lo bailan! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito lo bailan! No se escucha que si ya se cansaron Que bueno eh, porque apenas vamos empezando Esto no se acaba hasta amanecer compadre Vamos a llegar gateando a la casa De tanto bailar eh Ahora si que vamos a bailar hasta que se le ciencien los pies Va a terminar usted llegando a su casa descalzo Ya con los zapatos en la mano Porque esto no se atreva mucha música Y queremos que todo el mundo baile y se divierta Y se la pasen, sensacional Recuerde que ya en unos momentitos Viene también la música de Sandunga Show recargado Directamente desde allá Desde el programa Tropi Bailando al ritmo del sureste A los castillos y todos sus muchachos De allá de Mérida, Yucatán Bueno pues también en un momento más ya estarán aquí En el escenario con ustedes Mientras tanto bueno seguimos bailando con la música de Marcos C Jr Ah para mi comparito también el dragón Y sus teclados ahí enfrentito Saludos comparito, gracias colega de la música Felicidades la gente de Isla Mujeres Saludos cordiales para ustedes, gracias Se me pegan agruras Ya está, una, una No es ninguna Dicen que una vez al año no hace daño Es más ahorita nos vamos a ir a pedir las mujeres A seguir la fiesta Gracias ¿Qué onda compadre? Con todo, una romántica enseguida Sí, cómo no Estás enamorado ¿Cómo se llama la afortunada? ¿Eh? Yolanda 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 Sabes que te quiero Esa mera Ya está Vámonos con una melodía Para que la gente siga bailando Se la sigan pasando bien La guitarrita de Paco Francisco Bautista Uno más de la dinasía Mi hermano menor Dicen que nos parecemos poquito Bueno Él es mi hermano menor Y toca la guitarra con nosotros Se llama Francisco Bautista Le dicen el paquirri Se llama la cumbia de los pajaritos ¡Suénale! Cumbia de los pajaritos Suena y que bien suena Con Marcos Junior ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Huebas! ¡Hue, huy, huy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!